qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es elión hoy voy a hacer una mazmorra que me marca aquí como progresión antes no podía hacerla porque resulta de que hacía falta una runa ahora la mostraré aquí le damos bueno da esta la recompensa damos aquí en la mazmorra a ver está a ver es sería esta mazmorra culminante hace falta un cristal que lo tenemos encima ahora os enseñaré el cristal que es sería esta la mazmorra vale esta es la recompensa y nos haría falta esta runa esta runa me la han dado nada más la misión la misión si no recuerdo mal se coge aquí vale en alcázar te marcaría como una misión de progreso de las amarillas de la que dan experiencia de la buena a nivel 38 y sólo me la tengo que pasar el normal todavía no entrado todavía no sé de qué va pero recompensas mira las recompensas que dan que son una pasada todas estas runas son defectos vale descarga eléctrica de hecho yo tengo una y es una auténtica pasada porque cada vez que hacemos un crítico esta runa descarga un rayo y para los pistoleros que van a crítico siempre y para los asesinos que también van a crítico siempre está a ti este tipo de runas son una maravilla bien también tenemos refuerzo eléctrico que son defensa supongo reflejo de daño sanación enlazada reducción de amenaza enardecimiento golem de fuego y esto es para invocar un golem de fuego y runa culminante refuerzo de fuego esta es la piedra que nos hace falta para entrar esto se puede comprar en cualquier parte vale hay tienda para esto y antes de entrar quiero comentar una cosa bueno varias cositas vale esto va a ser muy rápido pero me veo obligado a decirlo porque ya llegado a este punto del juego a nivel 39 ya he podido más o menos vislumbrar algunas algunas cosas que me gustan y que no me gustan es cierto que el juego la mayoría de las cosas que tiene son una auténtica pasada el juego tiene muchos puntos positivos sobre los puntos negativos que son muy poco pero esos puntos negativos son demasiado importantes como para dejarlos pasar bien puntos positivos el juego permite comprar todo o sea cuando digo todo de momento es todo te permite comprar runas pero una no refuerzos para poder mejorar el equipo vale te permite comprar todo te permite cambiar todo aquí abajo en fusión de objetos te permite conseguir cualquier tipo de objetos vale a ver fusión disponible todo mira todo esto te permite conseguir a través de fusionado armas moradas armaduras moradas piedras que te suben el equipamiento sí o sí vale gran reforzado garantizador esto te sube sí o sí no hay fallo esto igual y todo se consigue fusionando es una auténtica pasada que esto lo tenga un juego vale nunca lo había visto tal cantidad de tiendas diferentes porque cada cada npc por ejemplo allí arriba vale eso es un portal hacia una zona interdimensional que es la de los dragones después hay otra que no sé que es para otra cosa cada cada zona tiene su mercader y se pueden comprar cositas de hecho dentro del portal este cuando pasamos al portal hay más mercaderes distintos o sea que hay muchísimos mercaderes para comprar 20 mil millones de cosas distintas pero lo que más me ha fascinado bueno aparte de eso vamos a mirar la tienda y como ya dije en el vídeo anterior mira tenemos aquí cinco tiendas más veis cada una con su con su cosita y demás aquí podemos encontrar desde monturas hasta mascotas hasta hasta cofres de armas cofre de armaduras morados esto que ya lo dije yo desde un principio que en todos los juegos a los que yo he jugado este ítem vale porque puede cambiar el dibujito puede cambiar pero lo que no cambia es la descripción vale esto es universal muchos juegos utilizan este este ítem con otros nombres pero es para lo mismo para que cuando vayas a mejorar un arma no te disminuya vale que si falla sólo falle y punto no disminuya aquí lo que pasa es que han sido tan inteligentes de que han puesto los intentos de refuerzo que está aquí abajo vale estos cuadraditos azules que vaya a ver ahora vale tres y uno en gris porque me queda un intento pues bien esto este ítem es una pasada que le hayan puesto para conseguir en cualquier momento porque normalmente esto se compra en las tiendas vale en la tienda y con dinero real pero el ítem que más me ha flipado que esté para comprar normal vale es este porque es la primera vez que lo veo yo en un juego de este estilo la primera vez y ahora voy a explicar por qué bien le damos aquí a pertrechos y este desligar equipo legendario desligar equipo épico desligar equipo inusual cuando vosotros habéis jugado a otros juegos y os habéis equipado una armadura nos ponía un letrero si os equipáis esta armadura la armadura quedará ligada al personaje y no podrá y no podrá pasarse a ningún otro personaje o sea tú no puedes darle una armadura que ya esté ligada a otro jugador pues con este sea con este ítem aunque esté ligada tú lo compras por 20 mil de oro que es una miseria es una miseria y tú quitas el ligado a esa parte de la armadura y ya se la puedes pasar a otro personaje y esto jamás lo he visto yo en ningún otro juego puede ser que vosotros lo hayáis visto en algún juego pero yo en la primera vez que lo veo y siempre que yo he jugado a un juego de este estilo siempre he dicho joder estaría bien que pusieran este ítem porque es demasiado a ver es demasiado penoso o da demasiada penita más bien dicho da mucha penita que tú estés ahí subiendo un equipamiento tengas el equipamiento bastante tocho bastante bueno y se te quede pequeño y no puedas darle otro provecho si no tengas que dejarlo ahí abandonado en tu baúl ocupando espacio porque no puedes dárselo a nadie y te da penita venderlo a un mercader que te va a dar una mierda de dinero o desmantelarlo que también te van a dar una mierda de materiales así que este juego ha ganado muchísimos puntos por el ítem este y es por todo el comercio que tiene este juego también vale tiene 20 mil millones de tiendas con 20 mil millones de artículos y es simplemente perderse en ver qué mercader tiene qué cosa porque no en todos los sitios no en todas las ciudades están los mismos mercaderes hay algunos mercaderes que varían de una ciudad a otro así que hay que ir buscándolos vale y es una cosa que me encanta el que haya tanta variedad otra cosa que quiero comentar es el tema de la curva de aprendizaje que tiene el juego es una curva muy amena muy sencillita muy fácil y se hace muy divertida el personaje sube rápido de nivel sobre todo hasta el nivel 38 y a partir del nivel 38 os va a costar la misma vida subir de nivel porque a mí me está costando vale es cuestión también de encontrar npc que te den buena buena experiencia misiones que puedas hacer con los carteles y demás pero bueno en un par de días ya a este nivel en un par de días subes un nivel un nivel y medio por ahí más o menos vale ya que tampoco hay que ponerse a llorar porque no porque tampoco es plan de subir muy rápido pero aquí está lo que a mí me cabrea de este juego y es que una de las cosas que no me gusta del juego porque está desde mi punto de vista muy muy mal hecha es algo tan importante como las skills vale las skills los buffos de runa y todo lo que conlleva el crecimiento del personaje y os voy a explicar el por qué vamos a empezar por el despertar mágico el despertar mágico se consigue con maná el maná es muy difícil de conseguirlo porque hay que luchar en pvp hay que luchar con dentro de los portales interdimensionales o sea no es fácil conseguir maná porque aparte están muy poquito ahí hay misiones como estas de aquí por ejemplo estas diarias de los carteles que te dan maná vale experiencia de maná 300 pero es muy poca experiencia y os lo digo de verdad es muy poca experiencia vais a estar farmeando maná hasta que os descanséis y y lo que más me cabrea de esto amo de este sistema es que lo más normal es que tú por ejemplo cuando vayas ganando maná vaya desbloqueando circulitos que te vayan mejorando al personaje y el y la y la finalidad de esto es que tú tengas todos los circulitos rellenos porque se pueden rellenar todos los circulitos vale se pueden rellenar todos como veis cada uno tiene su coste pero se pueden rellenar todos bien ahora quiero que alguien me explique porque cojones si yo me pongo esto aquí vale o sea yo me gasto puntos aquí para que mi ataque mínimo aumente un 10 aumente 10 puntos pero el ataque máximo se reduce 5 puntos vale 5 puntos como se come eso o sea me lo quitas de una parte y me lo pones en otra y a ver es que no es un error de traducción porque esta de aquí aumenta dos puntos el ataque máximo aumenta dos puntos el ataque mínimo veis aquí te reduce daño y aquí te lo aumenta no sé si es que se han equivocado en traducirlo pero no creo que aquí se equivoquen aquí se equivoquen y aquí no o sea esto me parece ya una tomadura de pelo porque tú gastas maná para hacer a tu personaje más poderoso no para que te quiten daño es que no tiene ningún sentido y es con todos con todos veis reduce 250 puntos el aguante máximo aumenta 30 puntos la regeneración de aguante o sea es que son a ver son bufos por así decirlo bueno bufos no porque los bufos tienen un cierto tiempo vale pero es un aumento del personaje contradictorio o sea te estás gastando puntos que te cuestan la misma vida conseguirlos para que te ponga puntos por un lado y te quite de otro me parece un sistema absurdo e inútil la verdad pero no sólo en esto es en esto es no sólo es en esto es también por ejemplo vamos a ver las runas aquí en talento rúnicos ahí va bien vamos a ver por aquí para aquí para aquí a ver mira sólo tenéis que ver vale sólo tenéis que ver los porcentajes de lo que ha escogido cada gente vale este cree una barrera que absorbe 50 puntos de vida al acertar un golpe crítico vale de momento de momento 50 puntos de vida para una barrera es una miseria yo te quito 50 puntos de vida con un peo que me como que me tire a tu cara así de claro es que te los quito si estamos sin esfuerzo es que me parece absurdo esto mira esto creo una barrera que absorbe a acertar un ataque furtivo o sea mira yo creo que aquí han metido que han querido meter tanta variedad de cosas que la mayoría son una auténtica estupidez lo que han puesto porque es que hay muchas que no te sirven de nada vamos a ver por ejemplo por aquí mira esta esta me parece muy curiosa vale esta me parece muy curiosa la mayoría de la gente ha escogido esta de aquí que es aumenta un 4% el daño recibido o sea te hacen un 4% más de daño pero también aumenta un 8% el daño que tú haces y la sanación que realizas bien hasta que todo bien no pues bien ahora está está de aquí abajo para compensar esta de aquí arriba vale porque aumenta un 150 por ciento los beneficios de los efectos de la mejora de la primera fila o sea te mejora todo lo bueno de esta fila pero mejora lo malo no evidentemente esta reduce un 4% la velocidad de ataque pero aumenta 16 puntos la velocidad de movimiento 6 esa te quita por un lado y te da por otro y me parece absurdo me parece absurdo es que yo no entiendo cómo están puesto esto o a quien se le ha ocurrido hacer esta mierda porque un punto tan fuerte como es el hacer a tu personaje más fuerte como la han podido cagar desde mi punto de vista de esta manera porque hay algunas hay algunas ramas que no qué que son bastante buena vale o sea hay algunas ramas que son muy buenas o sea de que yo no entiendo por qué hay yo creo mira yo creo que han empezado a poner aquí efectos buenos vale talentos buenos aquí también aquí también aquí ya se empezaron un poquito a cansar aquí ya les sudaba los huevos todos y aquí dijeron venga vámonos para la casa que tengo ganas de dormir eso es lo que yo pienso de este sistema porque es así tú vas leyendo los talentos de cada runa y cuando llegas aquí dice hostia pero si es que aquí parece que lo está escribiendo un mono drogado parece que lo está escribiendo un puto chimpancé drogado porque es que no tienen ni sentido mira 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 100% elige esta vale 100% elige esta de los jugadores está 0 y está 0 y es que hay un montón de skills o de talentos que son así mira 0 0 es que hay muchas que ponen mira 0 es que en todos en todos hay muchas que son increíblemente inútiles que nadie las coge pero mira aquí 100% 0 0 99% 0 0 es que han querido meter tanta variedad que la han cagado completamente por menos o si quieres tener la misma variedad de talentos lo que tienes que hacer es poner talentos interesantes que les guste a la gente y que haya variedad pero siempre dentro de un equilibrio pero lo que estás haciendo es meter morraya meter mierda dejas unos cuantos talentos que sabes que es lo que va a coger toda la gente y después metes 40 talentos más que son una puta mierda que no va a utilizar la gente pero tú te cubre las espaldas diciendo hombre no es que hay variedad es que hay variedad de talentos y de y de habilidades no señor no no hay variedad la variedad está en que todas las habilidades sirvan para algo útil pero es que es una auténtica mierda ver algunos talentos es que es insultante después vamos a ir a las skills que las skills es otro tema bien aquí por ejemplo tenemos los drones vale los drones se invocan tres drones no bien o dos drones no sé cuántos invocan aquí 3 a no vale 22 porque yo tengo aquí el 3 vale la tecla 3 y por eso me lo marca aquí el 3 bien este este de esto este talento este bufo lo que quieras llamarlo bien mirad el dibujito vale y mirad aquí vale mirad crea coño creo sin querer crea un hilito vale que si que si al enemigo lo dejas dentro del hilito tres segundos o dos segundos lo congelas enseguida va a estar un enemigo ahí esperando a que tú le congeles los huevos enseguida es que es una auténtica basura las habilidades que tienen los personajes por lo menos el tirador tiene mejoras de las habilidades que son una auténtica basura pero es que no es sólo eso es que encima se repiten se repiten pero variando lo mínimo veis se repite variando lo mínimo este este en vez de ser un drone que congela con el hilito aparece otro drone que lo congela también me parece una auténtica basura sería una auténtica basura las mejoras de las skills yo que no lo entiendo otra cosita más este este es como un rifle de francotirador vale que se queda quieto la la variante es absurda porque por ejemplo con cuanto mayor rango coges vale porque esta es la blanca esta es la verde está el azul y está la morada vale tendría que hacer mucho más daño pero no por ejemplo aquí aquí que esta es la inusual la azul está aumenta hasta 24 metros la distancia de usar la skill vale más distancia pero aquí reduce un 20% el daño de la habilidad simplemente porque la disparan más rápido vamos a ver si tú estás gastando 49 puntazos de habilidad en esto de aquí en esta ventanita tendrías que hacer más daño no reducir el daño pero es que es en muchas habilidades es que es en muchas por ejemplo vamos a ver la torreta a ver está aquí por aquí la torreta de si la veo mira está la torreta esta torreta vale es mira esta es estas dos partes vale estas dos partes me parecen bien pero estas dos me parecen una tomadura de pelo os voy a explicar por qué te activas una no bueno puedes activar una torreta que inflige bueno que derriba vale esta torreta de arriba invocas está normal vale y aquí como veis pone las características de la torreta bueno pues si nosotros ponemos esta ahora también cambia el alcance de la invocación a seis metros o sea puedes invocar la más lejos e inflige derribo al recibir un golpe veis esto ya pues mira pues va cambiando esto en vez de una pues invoca dos está muy bien pero el problema viene ahora qué pasa si le damos a la tercera a la inusual pues bien ahora la torreta se mueve vale la torreta se mueve pierde estos dos estos dos ya sólo puede invocar a una en vez de dos pero ahora la torreta se mueve ya está sólo eso se mueve y ahora ésta es lo mismo se mueve pero con bufos ya con ya con bufos con con características extras no hubiera sido más fácil poner aquí tres torretas vale tres torretas una dos tres torretas y aquí invocas a tres torretas igual con las mismas características de aquí pero que se pueden mover no hubiera sido más fácil así en serio tiene que ser todo tan penoso os lo digo en serio es súper penoso y así con muchas skills que si vosotros tenéis otra clase que no sea esta la del tirador podéis mirarla porque me parece una auténtica tomadura de pelo las skills vale me parece una auténtica tomadura de pelo vamos a entrar ya la mazmorra porque me vi calentó me estoy calentando y ya estoy a puntito de cuando entre la mazmorra pegarle cuatro hostias al primero que venga y vamos y echarle todos los dientes abajo porque es que me pongo de mala hostia me pongo de mala hostia cuando en un juego que tiene desde mi punto de vista tanto potencial mira me han puesto aquí tanto potencial vale que de hecho este juego está la mayor parte del juego está inspirado en el aion o sea es que es un calco de aion y aion tenía unas habilidades cojonudas pero cojonudas y súper chulas y súper vistosas y divertidas no podían haberse fijado en eso haber cogido un poquito de aion y haberse fijado en las skills es que me parece damos tu puta madre el torbellino esta venía por mí o es que me parece ya ridículo lo de la esquina pero bueno vamos a eso que es coño que pasa aquí coño los putos jarrones hoy me que había atrascado con los putos jarrones la puta venga vamos venga tenemos tiempo tenemos tiempo para poder derribar los atos bien ah pues mira recompensa básica coño quien me ha dado ahora que hacemos ah vamos pasando por aquí muy bien muy bien pues nada venga nivel 2 vamos al lío venga pan 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 venga venga pan con tomate pan con tomate he subido un montonazo el equipo de mi de mi personaje que después lo mostré venga popo bien puedo recuperar hasta vida este que hace mercader ambulante que hace esto aquí ah que me da pociones ahí no tengo a ver tengo bueno voy a comprar todas las que pueda precios solo puedo comprar una uy vamos rápido no tengo dinerito eh no tengo dinerito así que que coño eso eh quieto parao quieto parao quieto parao venga venga ahí va venga ahí esto me recupera vida eh y esto me recupera maná ponemos la bombita y esto los congela y hace un huevo de daño también vean otra pasada venga ya tengo una mejorantita esto lo miraré después no voy a entretenerme ahora vamos a ver por aquí ay que me he dejado dos horitos para acá que estoy tieso no lo siguiente tengo ya los calzoncillos con agujeros porque no tengo dinero para comprarme unos nuevos vamos venga 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 ay se puta venga venga ahí va venga ahí venga venga no no coño estunean un montón eh los cabrones estos a tu casa ostias que pasada no ah el vendaval el vendaval es vale 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 que si yo que me estás tuneando tanto y es el maldito vendaval me cago en la leche coño me vas a estunear aquí todo el mundo que es que aparecen de la nada los putos vendaval venga no venga no venga que no me ha dado ningún puto vendaval coño que estafa más grande vamos que estafa más grande no había ninguno no me ha dado ninguno eh venga tu casa venga que estafa más grande os lo digo en serio eh pero que pero si es que aquí cada uno me da porque si a ver esto que hace hostia que esto tiene oro ah pues nada pues mira pues ya que estamos aquí rompemos ¿no? ya que estamos aquí rompemos tú fuera que este oro es mío ah pues nada pues bolito por aquí ya pues nada venga seguimos seguimos y vamos a tomarnos una pocioncita no todavía no venga vamos a ah mira el mercader está aquí para poder comprar pociones cada cada de esto cada vez que podamos el máximo máximo porque me van a hacer falta eh saco esto aquí dos horitos toma uh eso te ha dolido eh uh jaja vuela vuela pero pero que mierda es esta donde salen los putos remolinos estos de donde salen a ver eh 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 calla hombre que estafa más grande no hay ningún remolino ahí venga eliminado a ver en serio de donde salen los remolinos remolinos pues que a ver un segundo vale va quitando vida poco a poco el remolino y cada vez que me da me quita más vida o sea hay que tener mucho cuidado que esto que es esto que es eh quieto esto ya es una broma 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 porque no estoy viendo los torbellinos y me están dando eh mira otra vez venga 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 muévete 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 venga venga a tu casa a tu casa muchacho vamos a ver venga he gastado pociones aquí así que tengo que coger dinerito eh para comprar al menos dos pociones tengo que comprar para reponer las que he gastado ya podrían darme de mil en mil me cago en la leche ve los críticos salen rayos eh bien vale venga vamos al lío venga hostia venga ahí pam 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 venga 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 es que no me ha dado ninguno es que yo no entiendo como me están dando los torbellinos yo no entiendo como me dan los torbellinos mira es random esto eh es random vale va a ir para acá va a ir para acá vale 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 por lo menos tengo la skill para poder escapar del del de esto eh del del torbellino pero se me acaba ahí no se va ahí que va a ser un bucat que bucat que no bucat que no venga vamos vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí que no quiero que me cojan ahí mierda 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 menos mal que me ha cogido vida menos mal que me ha cogido con la vida llena eh hay que toque ah mierda mierda vale ahí va venga venga vamos toma toma ya toma ya a ver esta gema voy a tener que mejorarla porque me están afectando los remolinos y no sé y no deberían afectarme los remolinos no deberían afectarme los remolinos el el mercado que aguanto que hay a ver voy coger dinerito pegamos para atrás vamos para atrás para coger al mercaderio así ya rompemos esto vamos a comprar aquí las pociones a ver cuántas pociones puedo comprar de estas máximo dos a máximo tres vale perfecto muy bien me estoy quedando tieso de dinero pero tiesísimo pero bueno todo sea por la causa porque lo estamos haciendo muy bien muy muy bien ahora solo basta con que yo diga esto para que me jodan vivo eh quieto para anda venga 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 ahí va venga otra vez vendaval yo no sé por qué me afecta el vendaval pero me está jodiendo la partida tela y eso que tengo puesta la gema ahí va eliminado pero venga hombre que solo me quedaba un tirito ahí va hombre solo me quedaba un tirito vale aquí tengo para otra poción bueno estoy bien de vida por ahora madre mía la que hay ahí madre mía la que hay montada ahí manuel madre mía pero que coño es esto tío es solo es solo eh la otra venga eh quieto para eh quieto para toma madre mía madre mía hostia hostia vaya carga he hecho vaya carga he hecho el dragón vale vale hay que hay que tomar pociones que me fría el culo que me fría el culo me voy a poner mina por aquí venga a tu casa toma venga vale vale si a 65.000 de vida tiene este madre mía vale bien hay 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 29 segundos 29 segundos eres tú o yo tú o yo tú o yo que seas tú venga y ya me han dado toma ya toma ya toma ya esta medallita me ha dejado pum 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 el corazón me ha dejado hecho un mojonaco en el piso pero vamos he conseguido ganar ya perdón ya creo que para la siguiente para esta ronda me van a matar vale creo porque espera voy a comprar las pociones ahora antes de ir para allá porque si paso y estoy comprando pociones lo más seguro es que me venga alguien a tocarme los wonflies y no quiero vale así que vamos a comprar la poción ya máximo dos pocioncitas vale voy a tener que meterme a piñón en la mesa de alquimia para poder conseguirme pociones mucho mejores pociones mucho mejores y más poderosas y que no me cueste dinero porque me estoy dejando aquí toda la pasta cuatro cuatro mil doscientos noventa y uno de vida hasta cinco mil la vida se rellena muy muy lento muy lento pero bueno vamos a esperar cinco segunditos vale por lo menos hasta llegar a cuatro y medio cuatro quinientos porque si no vamos a estar jodidos vale ya entramos ponemos esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale esto por aquí vale vale perfecto eliminado vamos a ver si no me tocan aquí ay mierda iba a soltar la skill que mal que puta que me linchan que me linchan con las tonterías vale por lo menos he podido recuperar vida con la skill venga exacta puta madre coño puto bicho de mierda me ha dejado hecho una puta mierda tío a las rayos en serio a ver izquierda o derecha decidete coño es que no me es que yo no sé por qué esto está así puesto en una mierda el dragón me voy a dejarlo oh no espérate no el dragón me voy a dejarlo porque tengo un minuto venga me va flipado me va flipado hostia vaya piña me ha pegado he saltado donde lo tenía que saltar salta salta coño vale tengo un minuto para matar al cabrón este mierda tío si es que me está cortando todas las putas skins el puto torbellino tío todas las putas skins me las está cortando coño mira mierda 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 ay no no muerto muerto joder macho tío me he equivocado o yo no sé qué coña pasa ahí vale torreta torreta venga mina toma venga estoy muerto estoy jodidamente muerto me están quedando mucha vida vale enraje enraje vale pues nada no he conseguido pasar ah mira mira lo que me quedaban dos namá dos namá necesito más daño más daño y mejorar la piedra esta porque es una auténtica basura la tengo puesta aquí o dónde la tengo puesta qué basura de piedra a ver es esta no ah mira esta es esta es qué basura de piedra os lo digo en serio eh ah qué mal qué mal a ver si la puedo mejorar y que no me quite tanto no tanta vida y sobre todo mejorar el equipamiento porque mirad que lo tengo casi todo azul bueno tres tres cuatro piezas azul y tres moradas eh todas me la están dando de misiones pero me quiero craftear alguna que otra vale vamos a salir de aquí bueno de momento mira he conseguido esta a ver lo registro ah no donde se registra aquí colecciones y vamos a ver aquí eh mazmorra culminante muy bien punto de habilidad dos la registramos la registramos y nos quedaría la última yo creo que ha estado bastante bien he llegado muy lejos sobre todo para eh lo mal que juego y el equipo tan mierdoso que tengo la verdad es que no me puedo quejar para nada pero para nada eh ya iré consiguiendo equipo morado que de hecho ya le tengo el vistazo a un set que tengo que farmearlo pero vamos eh 20 horas al día tengo que farmear las piezas pero bueno si no no sé lo que pasa es que el problema que estoy teniendo es un dilema muy grande y es este para qué ponerme ahora a piñón a farmear una armadura legendaria bueno épica o legendaria cuando todavía no tengo el nivel máximo el nivel máximo creo que es 50 el que se puede alcanzar ahora mismo eh no hay ninguna zona del mapa que sea nivel más de 50 vale o sea todo es de 50 para abajo así que para qué molestarme para farmear eh una pieza de equipo cuando eh voy a tener que conseguir una pieza eh voy a tener que subir de nivel todavía vamos a ver que me han dado por aquí vamos a ver por aquí a ver runa culminante mejor antita un runa culminante del vendaval esto lo que supongo que será a ver una que tiene el poder de la runa culminante de tolerancia a vendaval se usa como material para reforzar los poderes los poderes de una runa culminante vale entonces esto lo que me ayudará es a mejorar la runa que yo tengo supongo ¿eh? donde usar material de mejora para la runa de tolerancia a vendavales venga si me lo has aclarado todo material de mejora a ver pues supongo supongo que lo que será esto es vamos a probar una cosita ¿vale? porque ya me he quedado yo con la duda esta quitamos la runa ¿vale? nos la hemos quitado está aquí perfecto ahora le damos aquí y aquí aquí esto es aquí a ver aquí puedo poner otra cosa no aquí sería poner otra runa de estas y así mejoraríamos bueno pues otra cosita más que ya lo sabemos y hostia 10.000 costaría ¿no? bueno de momento 10.000 pues 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 mira tú que bien con este esto lo quitamos y vamos a poner una verdecita por aquí y lo que vamos a hacer es mejorar todo todas las piedras que tengo porque tengo mucho mucho polvito de este mágico le damos aquí y mejoramos ah máximo venga ay mierda no tengo dinero no tengo dinero soy un pobre soy un tieso soy un tieso vamos bueno pues nada pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy para el próximo vídeo intentaré mendigar por aquí suplicar dinero a la gente a la buena gente que pase por este poblado que me suelte unas moneditas porque no tengo ganas de poner el culo para que me suelten monedas así que vamos a ver cómo se nos da para el próximo vídeo y vamos a ver qué hace ah el próximo vídeo muy importante el próximo vídeo vamos a ir a las a las dimensiones especiales las dimensiones mágicas de los cultivos hay ciertos cultivos que vamos a ir ahora mismo a la casa vale vamos a dejar allí al personaje para el siguiente vídeo demostrarlo cómo va el sistema de pasar dimensiones para conseguir ítems y para conseguir mejoras para la casa a ver venga 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 carga 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 muchacho carga el ordenador ya está en las últimas bien las semillas mágicas las tenemos por aquí guardadas mira todas las cosas que tengo ya vamos a seguir guardando cositas vamos a ver si puedo meter más cositas por aquí mira vale puedo meter muchas cosas por aquí a ver perfecto ya he metido todas las cositas ya tengo más espacio elementario las semillas mágicas son ppp donde están donde están las tengo por aquí o las ah mira estas semilla mágica vale semilla mágica minería pero también está semilla mágica de tala vale tala de árboles minería tala y plantas son las tres semillas mágicas que hay hay veces que las semillas se pueden comprar otras veces que no pero solo hay que mirarlos vale yo ahora mismo no tengo un duro y no puedo comprar nada pero los ponemos aquí vale y veis estas zonas de aquí vale estos arquitos de aquí son semillas mágicas que han que han florecido y esto lo que me hace es pasar hacia una zona dimensional otro plano de existencia donde hay minijuegos para el próximo vídeo lo que haré será plantar un minijuego de cada si puedo vale si puedo porque no es tan fácil vale conseguir bueno esta es minería vale minería esta es recolección de hierbas estos dos son los mismos minijuegos este es un minijuego distinto y me quedaría el de la tala hierba hierba mágica o semilla mágica de tala así que intentaré ver donde la consigo porque yo creo que tendría por aquí alguna no por aquí yo ah mira aquí está hombre aquí está aquí está mira tala perfecto vamos a cogerla vamos a cogerla y vamos a plantarla aquí a ver nivel de parcela arbórea bien 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 oye pues no sé ay que ha pasado aquí que ha pasado aquí un momento espérate te has comido ah no nivel de parcela ah vale porque esto es floral y esto es de tala vale que he puesto tres de plantas una de minería y otra de árbol tres de flora minería y árbol vale pues nada pues ahora sí que sí que bien que bien que bien para el próximo vídeo tres minijuegos de las tres eh parte distinta del cultivo vale en una cultivaremos un arbolito en otra planta y otra minería que son piedrecitas que todo es para el farmeo pues nada próximo vídeo tres minijuegos súper guapos de hecho yo solo he visto dos y el tercero lo vais a descubrir en primera fila conmigo porque yo no tengo ni idea de qué va el siguiente el que me queda vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!